La verdad que cada uno de los actores que estuvimos presentes, de los docentes, directores, supervisores, hemos tenido una brillante jornada de trabajo. Totalmente contentos, satisfechos y felices, y realmente con mucho trabajo que tenemos que hacer este año para que los niños estén donde tienen que estar en la escuela. Estamos trabajando y comprometiéndonos para trabajar todo este año en conjunto, con los directores, con los delegados, con los legisladores. Poder establecer un diálogo cara a cara con todas las autoridades del sistema educativo de CIMOCA. A partir de ahí hemos podido recoger todas las inquietudes de cada uno de los niveles y modalidades de este departamento. Nos parece muy, muy bueno para atender las necesidades de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Muy nutritiva en todos los aspectos porque hemos podido coordinar acciones para este 2024 relacionado a la gestión de nuestras escuelas en cuanto a nivel departamental y también en la zona rural. Generar las propuestas y los enlaces, las redes para seguir trabajando. Generar las propuestas y los enlaces, las redes para seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.